Por tus caminos Perú, del norte a la sierra voy, transportista soy de noble corazón. El norte a la sierra voy, transportista soy de noble corazón. Uno de los problemas que afectan a nuestra ciudad del Cusco es la cantidad de vehículos informales que existen hasta el momento y que estos superan en número a los vehículos formales en nuestra ciudad del Cusco. Según información del Instituto de Seguridad Vial del Perú, se han identificado en el Cusco más de 50 terminales informales que operan en plena vía pública sin contar con los permisos correspondientes, poniendo en grave riesgo la salud de los pasajeros, que en algunos casos tienen que viajar en estas condiciones, superando la capacidad de pasajeros, y lo más grave aún, superando la velocidad permitida, lo que incrementa el peligro de viajar en estas pequeñas unidades vehiculares que por su diseño estructural tienen limitaciones y con los excesos que se cometen en las vías, muchas veces terminan en verdaderas tragedias. Gracias por ver el video Esta vez usted será testigo de esta travesía. Estamos a bordo de un Station Wagon que presta el servicio del Cusco a la provincia de Anta. Le preguntamos al conductor sobre el control y el suelto de huesos, nos indica que no existe, simplemente no existe control. Continuamos el viaje y nos acercamos al control de por hoy. Son las 8 de la mañana del último sábado y simplemente no existe autoridad, a pesar de ser un día de mayor afluencia de vehículos hacia esta provincia. Continuamos con nuestro recorrido y el conductor sin cinturón de seguridad rompiendo las normas de tránsito y con 7 pasajeros, entre ellos varios turistas, superando ampliamente la capacidad de la unidad y lo peor, la velocidad excediendo los parámetros de velocidad, 130 kilómetros por hora cuando solo puede ir a 90 kilómetros por hora como máximo. Esta es una clara muestra del problema, la falta de control, donde lamentablemente solo es cuestión de tiempo porque se rebasan los límites de seguridad y se expone la vida de los pasajeros. Chao chicas, adiós. Pero veamos, ¿qué opinan los dirigentes de los transportistas formales de la región del Cusco? Nos encontramos en el terminal de Utracy, de avenida Antonio Loren en Santiago y estamos en compañía del presidente de la Asociación de Transportistas del Servicio Interprovincial del Cusco. Buenos días, señor Máximo Illa. Les vamos a hacer unas preguntas sobre... ¿Qué opina sobre la informalidad? ¿Qué opina sobre la cooperación de los transportistas informales o formales, que son ustedes, no? Nosotros hacemos un llamado al gobierno regional, al presidente o al director del Ministerio de Transportes para que, bueno, pues se preocupe por este sector, porque este sector está siendo muy abandonado y bueno, pues creo nosotros por la seguridad de nuestros usuarios, de nuestros pobladores del Cusco, tenemos que ver la seguridad y tenemos que indicar que viajen en transportes formales. Mire, señores, nosotros como transportistas formales hemos hecho ya bastante inversión, nos hemos adeudado bastante ya para poder mejorar el transporte. Hemos comprado terminales, hemos comprado vehículos que cumplen las características de acuerdo al decreto supremo 017 y hemos hecho una serie de esfuerzos para poder trabajar de repente dignamente. Un terminal autorizado, vehículos que cumplen las características y bueno, pues lamentablemente nosotros tenemos que decir que la autoridad no hace nada por los informales que trabajan en las calles, es más, los informales están invadiendo todas las calles y hacen servicio de ese lugar, pero como la mayoría de los informales, lamentablemente lo tengo que decir, sí, son policías, muchas veces son hasta fiscales los dueños de estas unidades, bueno, pues tienen autorización para viajar a cualquier sitio. En tal sentido, nosotros ya le hemos propuesto al señor director del Ministerio de Transportes de que vamos a tener que pasar a las filas de la informalidad y bueno, pues que ya no nos autorice, que ya no existe el Ministerio de Transportes porque está pintado prácticamente y mucho menos la SUTRAN. La SUTRAN no tiene nada que hacer en el Cusco. En tal sentido, señores, creo que por gusto están nuestras autoridades en el transporte en el Cusco. Nosotros conocemos a muchos policías que son uniformados, pero hacen el servicio informal. No estamos en contra de aquellos policías que sí quieren apostar por el Perú. Los saludamos porque tenemos también compañeros empresarios que son policías, pero estamos en contra de aquellos que aprovechando que son miembros de la institución, hacen el servicio bajo la ayuda, bajo el gobierno o bajo la anuencia de los colegas que están en el servicio. Estas expresiones fueron vertidas por los transportistas en una reunión con los funcionarios de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones. Por un lado, los transportistas formales piden a las autoridades solucionar el problema. Por otro lado, los usuarios claman un mejor servicio de transporte en la región del Cusco. El problema de la informalidad del transporte regional en varias oportunidades se ha tratado de erradicar con acciones multisectoriales, operativos coordinados. Sin embargo, aún así nada ha cambiado en este sector. La Municipalidad Distrital de Santiago estos días ha desalojado a la fuerza a los transportistas. Sin embargo, hoy vemos que solo han cambiado de lugar. Todos los informales han tomado las calles en otro sector. Simplemente se trasladó la informalidad a otros lugares para tomar las vías públicas. La Municipalidad Distrital de Santiago. Hace más de un año, la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones implementó la famosa garita de control. Todo un esfuerzo que acabó así. Ha habido muchas oportunidades en que se ha tratado de erradicar lo que es el transporte informal. Pero lamentablemente tenemos estas situaciones. Transportistas armados con palos y piedras agredieron a periodistas que cubrían esta información. Mientras que no se respetó ni a la autoridad policial que solo atinaron a ver cómo saqueaban la garita de control llevándose a actas de sanciones y equipos de cómputo. Actos delincuenciales que están detrás de algunos transportistas que a la fuerza quieren tomar las vías públicas para prestar el servicio de manera informal. ¿Con huevo y tomate? Tomate, piedras y todo, ¿no? Sí, efectivamente, tomate, piedras, huevo. Venga, la usa, llámala, la usa. Ya está viendo la usa, ya. Llega, la usa. Llega, la usa. Los destrozos de la garita de control de por hoy son una muestra de con quién se quiere mediar. Estas paredes son testigos del problema. Aunque, lamentablemente, frente a la comisaría de por hoy, este amasijo de fierros retorcidos muestra, en realidad, el verdadero problema en la informalidad que provocan accidentes de tránsito con pérdidas humanas. Cusqueños que mueren por causas de irresponsables conductores que, sin tener la menor responsabilidad, prestan el servicio sin las condiciones requeridas. Con este precedente, por más esfuerzos que hagan las autoridades en fiscalizar y controlar, como lo vemos hoy en día en algunas carreteras, nada es suficiente. Este problema se agudiza cada día. Y la gran pregunta que nos hacemos, ¿por qué tanta informalidad? Y la respuesta ahora es de los usuarios de estas unidades que están incrementándose de forma exponencial en los diferentes corredores de la región del Cusco. No sabría decirle, claro que cómodo, buen servicio y... Sí, muy cómodo, muy cómodo, podría decirle. El servicio es muy bueno y son cómodos los asientos y más rápido. La diferencia es que aquí no viajamos así, bien apretados, en los buses, sí, como cargan, nos llenan, pues. Sí, eso sería. ¿Por eso es que la gente prefiere este servicio? De todas maneras, preferimos estas unidades. El costo es reducido y, a diferencia de los buses grandes, como usted menciona, nos conviene esto por la seguridad de cada persona. Son incómodos los carros que están ahí, los grandes, los buses. Muy buenos, son cómodos los asientos y... Aparte que es más rápido, es más limpio y los carros son nuevos. No hay el peligro de que se puedan malograr en medio camino. El tiempo también es muy aburrido para ir hasta Calca, es hora y media en los buses. Y aparte ya están muy viejos. Todos son cero kilómetros, año 2000. ¿Qué capacidad de asiento? En total 16 asientos. ¿Cada cuánto tiempo? Cada 15 minutos la salida. Cusco-Calca, Calca-Cusco. Bueno, ellos están satisfechos con el movimiento que se hace de la empresa, entonces, como se sale a 15 minutos, ya el pasajero ya sabe que va a salir en ese término del tiempo, porque no tenemos autorización. Entonces, el transporte sale cada día de frente con las actas o multas que ellos hacen. Claro, según la ley, ¿no? Claro, según la ley no alcanza, pero hay necesidad más que todo del usuario. Ahora ya viaja a Pebaco, ahora ya no esperamos. La falta de articulación de las autoridades ha hecho que este problema de la informalidad en el transporte se convierta en un problema social, donde si no existe un estudio técnico, como un plan regulador de rutas regional, así como un estudio origen-destino, para precisar cuál es la necesidad de viajes de cada provincia, no podremos solucionar este problema, que hace tiempo dejó de ser un problema social, porque ahora se ha convertido en un problema de seguridad vial, donde la vida de los pasajeros pende de un hilo por la gran cantidad de accidentes de tránsito que vemos en las carreteras de la región. El Cusco ostenta muchos títulos internacionales, patrimonio cultural de la humanidad, etcétera, etcétera. Sin embargo, nos hace ver como una ciudad sin autoridades competentes en lo que es transporte, y esto nos hace crear una mala imagen ante los turistas nacionales y extranjeros. Pero señor, no nos dejan, pues. No nos permiten, pues, señor. ¿Y por qué es eso? Esos son de los grandes. ¿Quiénes han hecho eso? Los grandes. Hay monopolio, pues.